Hola, medio día, saludos, medio día, ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes, a sus oídos, a sus ojos, vía las diferentes plataformas digitales, aplicaciones, en las cuales pueden oírnos o escucharnos, al instante o después del instante. Señor Paz. Muy buenos días, señor Mariotti, un saludo a todos los miembros de este equipo, a Jenny, a mi querida Seliné, al doctor que nos acompaña hoy, como siempre y todos los viernes, el doctor Eladio. Seguimos construyendo ciudadanía y construyendo futuro. Alegrese mi gente, que hoy comienza el viernes al mediodía en Mariotti y compañía. Jenny Aquino, desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria. Bueno, pues hoy yo quiero mandar un saludo muy especial, saludar a todos especialmente, pero un saludo especial al chofer, a Mari, que ayer en el expreso de Barahona me dio una bola para poder llegar a la policía. ¿Tú también, Mara? No, yo estaba en la 27 con Lincoln, pero él me ayudó muchísimo para yo poder solventar un problemita que tuve ayer. Así que mis abrazos para él, gracias por ayudarme, qué lindo la empatía y que sigamos teniendo esa energía de positivismo. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Ay, ¿quiénes están en Zoom? ¿Quiénes están en Zoom? Zoom, Zoom de la carabela, no hay nadie. Nadie. Entonces, como no hay nadie. Ay, caramba. Un beso para todo este equipo ya. Yo estoy aquí, feliz, feliz. Y Simono. No, usted tiene que ver, doña Méndez, usted tiene que ver con los talleres Simono. Claro que sí, todos los talleres Simono son de mi familia. ¿Verdad? Todos, en serio. Todos. Mi tío, después mis otros tíos, ahora mis primos, mis otros primos. Sí, todos. Qué bueno, qué bueno. Y los talleres Simono, ¿qué son? Talleres dentales, mecánicos. Mecánicos. Para autos. Para autos. No recauchan viejos. Sí, repara motores, las culatas, todo ese tipo de cosas. ¿La qué, la qué? Las culatas de los motores, las arandelas, ¿cómo se llaman? Ah, de esos talleres fue que salió a las arandelas. La canción, no es así que se llama, a las arandelas. Si usted tiene algún motor que tenga que reparar, usted me dice alguna práctica. San Martín, esquina moca. Así es. Ah, pero el adiós sabe. El adiós sabe. Ahora tenemos dos, uno de un tío y del otro, de otra generación, de otro primo, que están en la calle Luisa del Castillo. Así que ya usted sabe, señor Daniel Pou, cualquier problema, cualquier problema. Si necesita un recauche, un punto de soldadura, ahí están los talleres, Simono. Ahorita me van a pasar la factura. Eladio Hernández, el ay, perdón. Eladio Hernández, psicólogo clínico, ya figura de primera línea de la psicología dominicana, de los héroes, de la, no de la revolución del pueblo iraní, sino de la revolución de la buena conciencia, la revolución sanitaria del país, mente sana, cuerpo sano. De salud mental. De eso mismo. Porque la Organización Mundial de la Salud, yo decía hace un momento, define la salud como el bienestar físico, mental y social, y no la ausencia de enfermedad. Entonces, ¿qué ha pasado con los médicos? Que los médicos han entendido, por un problema económico, que la salud es básicamente biomédica. Esto es, solamente hay que tratar enfermedades, y ese es un gran error desde el punto de vista de la salud en sentido general, en sentido total, para la gente, para los pueblos. Porque se gasta más en enfermedades que en la prevención de las enfermedades. Eladio Hernández, en esta mañana, ya que el señor Pou, el señor Morel, digo el señor, sí el señor Morel, el más Morel de los Cabral. Somos todos señores, la única señorita de Jenny en este grupo. El más Cabral, el más Morel de los Cabral se ha perdido. Cuánto tiempo ha perdido. Y el señor Mariotti Paz. Eladio, eladio nos trae hoy un tema, eladio nos trae hoy un tema súper interesante, que desde el primer momento va a encender las praderas. ¿Cómo es que se llama el libro de Juan Rulfo? El páramo en llamas. El páramo en llamas es el libro de Juan Rulfo, ¿verdad? Sí. Ahora, el prado, las praderas, los montes de la República Dominicana, las calles, van a coger candela. Ahora, con eladio Hernández, oigan el tema, buscando búsqueda de pareja. La selección de pareja. La selección de pareja. A propósito de los japoneses. A propósito de los japoneses y una aplicación que están desarrollando, una tecnología que van a aplicar, que han desarrollado, para que la gente se reúna, se casen, copulen, hagan el amor y tengan hijos. Están financiando, doctor, perdón, programas de inteligencia artificial que permitan a las personas encontrar a su pareja ideal. Sí. Como política de Estado. Y eso de pareja ideal, fíjate que nosotros debemos empezar hablando de la selección de pareja, las casuales y las fijas. O sea, las ocasionales y la de para quedarse siempre con él. Espérese un momentico, doctor. Eso es como un temita que trajeron estos chicos el otro día, de que los amores de temporada y la pareja para toda la vida. Sí, eso es una realidad. O sea, nosotros tenemos pareja a corto plazo y a largo plazo. Y ojo, Seliné, regularmente los hombres no les gusta competir por las mujeres. Fíjate que, y esto es una contradicción, porque la mayoría de los crímenes que se cometen regularmente entre dos hombres lo hacen por una mujer. Y entonces, ¿qué resulta? Que los hombres no nos gusta la competencia, pero nos gusta disfrutar de mujeres lindas. Y entonces resulta que los hombres disfrutan de las mujeres lindas, pero no se quedan con ellas. La disfrutan en un corto plazo y no a largo plazo. ¿Y cómo así? Ahora si usted de verdad que me puso la cabeza rara. No, nada personal, ¿eh? Este... Que se sepa. Estoy diciendo que regularmente, regularmente los hombres no les gusta competir y por eso tratan de encontrar siempre a sus adecuadas damas. ¿Qué es lo que resulta? Aquí nosotros debemos empezar diciendo que hay una desventaja entre el hombre y la mujer desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, el óvulo de una mujer es 85 mil veces más grande que el espematozoide de un hombre. Fíjese qué sacrificio tiene la mujer con relación al hombre. Y además de eso, las mujeres tienen 400 óvulos y solo invierten 20 con la obtención de hijos. Entonces, los hombres tienen la siguiente ventaja. Disfrutan de unos 5 o 10 minutos de la actividad sexual y depositan solamente una cucharada de semen y con eso termina su acontecimiento de la reproducción de la vida. Entonces, la selección de pareja tiene entonces que ver con la personalidad del sujeto. O sea, un sujeto, en el análisis que tú tienes que hacer, un sujeto que no comparte contigo igualdades, muy probablemente no va a ser tu pareja. En primer lugar, los hombres somos visuales. O sea, nosotros los hombres nos gusta lo bello y disfrutar lo bello. La mujer es totalmente diferente. Es decir, que ustedes se enamoran de mujeres bellas y nosotros no podemos enamorar de un feo. De cualquier cosa. Eso es lo que usted está diciendo. La plata, no. De cualquier cosa. Pero ojo. Qué lapidar hijo. Oye, pero ojo. Cualquier cosa que la mujer vea. Que es algo. Primero, primero, que económicamente tiene asegurado la manutención de sus hijos. O sea, la mujer busca seguridad económica. Luego de la seguridad económica, es que la mujer se fija. Ah, pero Paul no es tan feo. Pero mirándolo bien, él tiene una cosita. Pero resulta que él realmente me va a resolver un problema económico de por vida. Y entonces yo acepto y uno a veces dice, pero ven acá, ¿y cómo esta mujer tan linda anda con ese pichón? Porque el tipo resuelve. Porque el tipo tiene los recursos para esos fines. Entonces, aquella fantasía de que estoy enamorada y el amor que siento, eso es fantasía. Eladio, quería preguntarle algo. Quería preguntarle algo. Mira, yo me atrevo a abrir el teléfono un ratito ahorita. Solamente coger cuatro llamadas de mujeres. Sí, sí, sí. Porque usted ha sido demasiado duro. Sí, pero yo quiero saber algo. No me enamoré de ti. Me enamoré del bolsillo a presente y a futuro. No, eso no, yo no estoy de acuerdo ahí. Los feos tienen sus trucos y hablan lindo y escriben unos poemas y te ponen canciones. Y mensualmente te resuelven. No, 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 no. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Eladio. Hay un elemento, Eladio, breve. A la mujer le gusta sentirse protegida. Sí. Pero no tan solo económicamente, sino protegida. Ya, pero esa es la otra parte. Pero lo primero que se fija una mujer es la entrada económica del sujeto que elige. Doña Jenny, pregúntele, agrédalo, por favor. En el caso del mundo animal, la mujer siempre busca el macho alfa, que es porque quiere aparearse con ese, porque quiere que sus crías sean fuertes. Los iguales. Exacto. Entonces nosotros empezamos, yo quiero un rubio, yo quiero un hombre que tenga los ojos verdes, yo quiero un hombre que sea económicamente muy bueno, que tenga buen tamaño. Pero yo nunca he pedido nada así, ¿no? Ah, no, pero mi amor, empieza a beber. Pero del punto de vista evolutivo, para que tú continúes, fíjate que una de las garantías que ha tenido siempre la mujer, los hombres son 1.15 más grande, no es el caso de Poli mío, ni de Marioti, pero regularmente los hombres tienen 1.15 por encima de la mujer. O sea, los hombres están siempre por encima de las mujeres. ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño le va a decir? Y de hecho... Yo que mido 6 y 3, por ejemplo. Bueno. Las mujeres regularmente buscan hombres en esas estatuas. Pero yo le voy a decir, es que es muy duro, doctor, uno baila con un hombre que le quede a uno por debajo del hombre, a mí no me gusta eso, ¿no? Que se encariñe con uno ahí, añoñahí. Continúo, continúo. Que se encariñe ahí en el medio, añoñahí, bailando, ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, normalmente, nosotros nos requimos igual que los animales, que las veces buscamos ese hombre, en principio, que sea el macho alfa, que sea... Porque hay hombres muy, como dice usted, puede ser muy buen candidato, pero cuando hablan, tú dices, no, 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 me voy mejor con Pou. Porque al final, intelectualmente... ¡Epa! Claro, claro, para que sepan. De por Dios. De por Dios, pero así, ¿no? Eso sí es maltrato femenino. ¿Cómo que es maltrato femenino? Es violencia, violencia. Adelante, señor Paz. Doctor, hay una escena de una serie que a mí me marcó. ¿De cuál serie? Por lo que ocurrió. Se llama Spartacus. Spartaco. Resulta que había uno de los gladiadores que tenía una mujer que la golpeaba. Y él era muy abusivo con ella. Entonces, una de las protagonistas, al ver la situación de maltrato, terminó matándolo. Cuando la protagonista mató a ese gladiador, la mujer le reclamó a ella que porque ella se había atrevido a hacer eso, que a partir de ahí ella había perdido su estatus, que ella le había arruinado la vida. Entonces, eso se me parece mucho a esto que usted plantea. Es una realidad cruda, ¿verdad? Porque es un extremo de maltrato físico. Uno de las lacras que hay que eliminar de nuestra sociedad. Pero pareciera... Pero, Paz, te recuerdo que la violencia no tiene género. La violencia es masculina y femenina. Continúa. Violencia social. Pero, ¿qué tanto... O sea, al final el tema este del estatus, de lo económico, de la protección, de la seguridad, se convierte en un tema tan relevante que termina opacando todo lo otro? Es decir, es la base esencial para generar incluso el vínculo entre hombre y mujer. La seguridad en una relación es básica. O sea, ¿y la seguridad qué te lo da? ¿Te lo da solamente los elementos emocionales de sentimientos favorables y positivos hacia la pareja? No. Tú tienes que resolver cuestiones económicas para poder tener la seguridad hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Ahora, resulta de que cuando la mujer sabe y entiende... Fíjate lo siguiente. Las mujeres invierten más tiempo en estar fuera de la actividad sexual que los hombres. ¿Cómo así, doctor? Los nueve meses de la mujer. Y además de los nueve meses de la mujer, cuando da luz a una cría, tiene que durar aproximadamente unos tres años. En ese proceso de atención a esa criatura. O sea, mientras que el hombre está 24 horas pensando en actividad sexual. Entonces, resulta que a la hora de elegir una pareja, no solamente es, vuelvo a repetir, el sentimiento, las emociones. No. También se piensa en el supermercado y en cómo será la cría. Porque resulta que cuando yo elijo la pareja, cuando la mujer elige a su pareja, inmediatamente dice, ah, pero mira, pa, es alto, buen mozo. Mis hijos van a ser con esas condiciones. Y entonces hay un compromiso mayor. Pero cuando tú te entregas, y por eso yo le decía que hay dos tipos de relación. La relación a corto plazo y la relación a largo plazo. La relación a corto plazo, permanentemente la hemos tenido. O sea, y ojo. Y usted, doctor, ha tenido relaciones a corto plazo. Un momentito, por favor, que aquí hay una línea, aquí hay dos llamadas. Me imagino que debe ser una mujer que está llamando para entrarle a tiros al señor Eladio Hernández. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Mire, él está definiendo un tipo de mujer. No todas las mujeres son así. Yo estoy de acuerdo con ella. Déjenla que se exprese. Déjenme explicarle, déjenme decirle. Yo estoy casada. Hace 22 años. Y yo no tengo celular. Mi marido nunca me ha comprado un celular. Yo nunca le he exigido a alguien que me compre un celular. Pero él, todo lo que va a poner en Facebook, él me tiene que llamar a mí. Para él, para que yo le diga, mira, sí, puede ponerlo. Todas las fotos que le mandan las mujeres, todo eso me lo enseña. Ajá. ¿Y qué tiempo tú tienes casada? 22 años. Qué tierna. ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde nos llamas? Yo llamo de aquí, de la ciudad, pero estoy de Monteplata. Ah, de Monteplata. Gracias por la audiencia, mi reina. Soy Fredes Baez. Ah, un placer, señora Baez. ¿Te gusta el programa? Uy, sí, lo oigo todos los días. Gracias, amén. Buenas tardes. Ah, esa se cortó. Déjame ver. Parece que está ahí otra vez. Hello. No. Entonces, concluyendo. Jenny. Tenemos una llamada. Jenny. Otra llamadita. Yo te dije que te iban a entrar como la conga. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo escuchando al doctor que dice que la mujer, cuando conoce a un hombre, piensa enseguida en el bolsillo, si él le va a poder mantener los hijos. Pero esas mujeres, ¿es una mujer del primer mundo o es una mujer de país subdesarrollado? ¿Quién me habla? Porque me parece una extranjera. Sí, yo. ¿Qué pasa? Graciela Casado. Y yo nunca, nunca pensé, cuando me enamoraba de un hombre, pensé en el bolsillo, realmente. Si no en su moral, en su formación, en otras cosas. Graciela, ¿qué te parece el programa, Graciela? ¿Te gusta la dinámica? Maravilloso. Sí, sí, me encanta. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Graciela. Si yo abro ese teléfono, vienen aquí, a comerte vivo, vienen aquí. Concluyendo, señores, que hoy tenemos a Zulibonel y dominicanos por el mundo. Tenemos a Darlin Portes desde La Gran Manzana. Tenemos a Kenny Grullón en De Paso y Repaso. Este es un programa producido, Eladio Hernández. Pero, señor Mariotti, todavía yo no he entendido que él me diga a mí, particularmente, yo no sé si ustedes quieren ese consejo. Cuidado, doctor. ¿Cuál es la selección que necesitamos saber para la próxima pareja? Bueno. Es decir, déjeme una recomendación buena. Los iguales. Porque yo quisiera una pareja en el momento que llegue para toda la vida. Lo primero que hay que establecer es la característica de personalidad de la persona que tú eliges. Si la persona que tú eliges encaja, por ejemplo, persona escrupulosa, persona con estabilidad emocional. Esto es una persona mentalmente sana. ¿Y cómo yo voy a saber eso? ¿Le voy a tener que pedir una consulta? No, en la relación cotidiana. Cuando tú vas a un restaurante. No, a mí me han engañado con eso, doctor. Vienen de que es mentalmente sana y después salen cosas raras. Eso no, no, no. Averigua a la familia. Ah, pero usted quiere que yo... Averigua a la familia. Es un psicólogo que te está hablando. ¿Cuántos enfermos mentales hay en la familia? Ay, mi madre. A que a ella le tocaron locos. No, 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 no. No va así, señor Mariotti. A lo mejor son más apasionados. Para sacar la... A camino. A camino. Doctor, usted dijo que a los hombres no les gusta competir por las mujeres. No. Pero a las mujeres les gusta competir por los hombres. No, las mujeres aseguran, aseguran su hombre. Oh, ¿y cómo es eso? A lo aseguran, ¿por qué? Porque, ¿qué resulta? A las mujeres, regularmente, no les preocupa una infidelidad sexual. No, eso no es verdad, doctor. No estoy hablando de Celine, sino de las mujeres. Ok. Las mujeres perdonan la infidelidad sexual. En la inmensa mayoría de los casos. Pero no así la infidelidad emocional. O sea, que la mujer, que el hombre se enamore de otra mujer. Porque entiende que tiene que compartir los recursos con otra mujer. Ah, pero doctor, ¿te parece que fue los recursos? Es decir, que hay mujeres que están de acuerdo con que el hombre tenga muchas mujeres diferentes, pero no una sola. ¿Cuál es la conclusión de esta conversación, señor Hernández? Este programa hoy tiene que ir así. La recomendación es que, primero, usted debe decidir si esa relación es a corto plazo o a largo plazo. Pero para que sea a largo plazo, usted tiene que conocer al sujeto o a la mujer que tiene al lado. En términos de lo que señalé, estabilidad emocional, una persona escrupulosa, una persona realmente... Y el linaje, el linaje, el encaste. Y definitivamente que tenga los recursos adecuados para poderla mantener a ella y a los hijos que vienen. Eso es la perspectiva de la mujer respecto al hombre. Así es. Y el hombre lo que busca es una buena hembra. Una buena hembra. El hombre, como decía, visualmente él se satisface. Si la mujer sexualmente le brinda la garantía de la satisfacción, ese se queda con ese. Yo no sé qué opinarán las mujeres. Ahora, la mujer que yo tengo adentro, la mujer que yo tengo adentro, dice que Eladio tiene toda la razón.